Para mañana baja un poquito el pronóstico de lluvia, pero por la mañana no se espera que haya precipitación, pero ya por la tarde, 5 o 6 de la tarde se espera que incremente este pronóstico del 10 hasta un 60% de que se pueda volver a presentar alguna llovizna. En cuanto a temperaturas, incrementa muchísimo la temperatura y esto porque se espera un ligero cambio, un ligero cambio en temperaturas bajas, esto por un nuevo frente frío que se espera que ingrese en el noreste de la República Mexicana. Los valores máximos alcanzar para el Cebado va a ser una temperatura muy alta, casi alcanzando un valor de 30 grados centígrados. Para el domingo esperamos que comience ya a descender la temperatura, la mínima comienza en 15 y la máxima alcanzar los 24 grados. Ya para el lunes esperamos que se presente esta baja de temperatura que les estaba comentando por este frente frío y que se puedan estar presentando valores, todavía por la mañana no cambia mucho la temperatura, solamente un grado 14 grados, pero ya por la tarde esperamos que no incremente mucho y sean solamente 4 grados lo que puede incrementar la temperatura hasta reportar los 18. Para el martes cambia completamente el pronóstico, el lunes nuevamente predominando la lluvia. Para el domingo se espera que ya sea un 10% la probabilidad. Para el lunes incrementa este pronóstico y ya para el martes esperamos que nuevamente comience a alejarse toda esta humedad, toda esta precipitación y solamente nos deje cielos parcialmente nublados con una temperatura ya mucho más agradable y continuando con esas temperaturas que ya casi están llegando a los 30 grados centígrados. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo, continúa viendo Gente Regia, como tú.